Hola, saludos a cada uno de ustedes, gracias por tu compañía, mi nombre es Víctor Hugo, saludos a todos, me encuentro en el paradero Hacho, cercado de Lima, y vamos a ver que vamos a abordar la lipeza rumbo a su paradero final, esperemos a ver si nos recoge, está ahí, justamente ahí ya está, porque no va a ingresar aquí, a ver, nos vamos, nos vamos, nos vamos, ahí está. está subiendo, están bajando, y nos vamos, que buena suerte, ¿cómo está? buenos días, el paradero final, el paradero final que está. el paradero final, el paradero final, el paradero, ¿no? como más, llega, protege, teléster, el último paradero, lleven. como más, ¿no? no, no el último paradero, lleven ¿pero a dónde va? ¿el stra Wohnum? sí, ajá, sí. el中ivo paradero del Clá犬 es en Oquendo. ya, si, ahi Santa Rosa Santa Rosa, Fuente Macho ahi estas viendo el pasaje jajaja vamos a conocer la ruta para llegar al paradero final 35 ya listo ya, gracias si, al paradero final aca esta la ruta aca bien, la empresa de transportes línea peruana de transportes y nos vamos, nos vamos por aquí a ver, lo vamos a abordar desde Hacho, vamos a ver el promedio viaje, nos apuró 3.50 aca aca vamos a ver el momento aca aca vamos a ver aca 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 vamos a ver aca esta es la la otra la otra la otra esta es la la otra Listo, estamos usando puente Santa Rosa, vamos dirección hacia Lima Norte, que refiere a Berlín de Perón de Transporte, Avenida Cantacallao, Manzana C, Lote 2, Estación Monte Azul, Resolución, Autorización Número Tarro, Distrito de Origen, San Martín de Porres, Distrito de Espino, Villa El Salvador. Las tarifas dicen origen a partir de abril de 2022. Ya saben, desde el cercado de Lima, o el paradero de Hacho, hasta el último paradero, cobran 3.50 soles. ¿Qué tiempo será? Ya lo veremos, porque esta es la primera parte, va a estar toda la Panamericana Norte. Capitá dice Capitá, Capitá. La unidad de la 41, por ahí está Avenida Alfonso Huarte, parte de estructura de la línea amarilla, vemos una unidad de la Nuevo Perú. Capitá dice Capitá, Capitá. Capitá dice Capitá. Si es el tráfico, mira, fuente Capitá, hasta acá la había de habitamiento. la cruzaria se llama Panamericana Norte claro que parte desde el puente Santanita que es el kilómetro cero hacia el sur algo de 1.350 kilómetros porque cuando fui a Tacna me recuerdo clarito algo de 1.300 y un poquito más de kilómetros y hacia el norte, hacia Ecuador son algo de 1.000 este viaducto elevado de la línea amarilla a mi opinión debió ser más y más se podría, no sé hacerlo más largo más mínimo hasta Javich hubiera sido genial hubiera sido un viaducto elevado y hubiera alargado ayudaría mucho pero no se corta ahí y muchas veces se ingresa al mismo tráfico de siempre un tramo corto nada para la gente hay otra línea peruana de transporte y sociedad no animada bien ahorita está todo rápido son cerca de la 1 de la tarde esta es la ruta 2.804 al frente esta la Municipalidad de San Martín de Porres esta el intercambio de viaducto elevado de avenida Javich la señorita de la lavadora de bus también dice avenida Javich el desierto de la lavadora de bus también Ahora ingresa, ingresa aquí a la avenida, por ahí es Javich, ¿qué avenida es esta? Está en la misma, es Wallet, ahí, Javich, cuadra 6, ingresa aquí al distrito San Martín de Porre, dice, urbanización, ingeniería, avenida Eduardo de Javich, cuadra 6, vemos una Sol de Oro, vemos la Edilberto Ramos, la buena estrella, acá ya menciona avenida Lima, a ver, 9-12-13, avenida Lima, ah, sí, ya dice avenida Lima, ya cuando va avanzando, cambia de nombre, Te das cuenta también la ver más central también, hay una ciclovía, hace años por acá creo que en 2015, 2016 por aquí hemos hecho un recorrido. Seguimos dice Municipalidad de San Martín de Porres. Hemos llegado a su paradero inicial, si es que partimos de Vía Salvador, se han partido, hemos llegado a su paradero inicial ahí en la avenida Juan Velasco Alvarado, cruce con la ruta E o Avenida Separador Agroindustrial, un terreno amplio, grande, donde comparte también el terreno con la empresa El Rápido, las 5 y Rápido, las 6. La Ruta, 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 la Ruta Avenida Lima, dice cuadra 24 Por allá dice, continúa Avenida Lima, luego José Granda Mercado Centro Cívico Conde Villa, señor Juan Martín de Porres Guau, llevamos 15 minutos de viaje Gracias por ver el video Está haciendo fluido, estamos yendo rápido San Martín, Avenida Universitaria, canta callado, coma San Martín de Porres Esta es la Avenida Universitaria Y esta es José Granda Ingresamos ya a la Avenida Universitaria Vemos la CKE, por ahí vemos una 33 Está la Zafraza, hemos llegado a su paradero inicial y final Estás invitado a verlo Ahora, ingresamos aquí a la Avenida Universitaria Está el Guandoy, Machu Picchu Está la Palmari Por allá va la empresa CKE, por allá va la empresa CKE Translima, vemos la E Corvenir La J.C. Bus, J.C. Bus, J.C. Bus Translima, Rápido Inversiones S.A. Acá la Avenida Universitaria Acá la Avenida Universitaria La Lipeza ya está de retorno yendo rumbo a Lima, Sura, Villa El Salvador Que vemos por allá La Wandoi La Wandoi La CKE La CKE Norlima ¿Qué recuerdos tienes de viajar aquí en la empresa La Lipeza? ¿En qué te ayuda? ¿De dónde la tomas? ¿A dónde te lleva? Déjanos tus comentarios Comparte tus experiencias, vivencias, anécdotas, recuerdos Tu constante viajar en esa empresa Seguramente hay varios que utilizan Y que nos permite trasladarnos Seguimos aquí en San Martín de Porres, dice, a la Universitaria La Universitaria Menciona que vamos rumbo a distrito de Comas Si no me equivoco, esta es la Tomás Valle A ver si alguien me dice, pulsamos la Tomás Valle, por ahí leí Tomás Valle Seguimos por la Avenida Universitaria Seguimos por la Avenida Universitaria Fecha No me importa si soy por mi No me importa, si es el porno Adelante va una CKF Ah, cruzamos, mira, Angélica Gamarra Vemos una Palmari Este es el lado de la CKF Y así amigos, vamos avanzando Mientras estamos esperando el cambio de luces Ya mejor nos vamos despidiendo Esta primera parte y continuamos Te espero en la segunda parte Viajando en la empresa de transporte en línea peruana De transporte social anónima BIPETS a la ruta 2804, gracias Te espero en la segunda parte Saludos a cada uno de ustedes